Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este último tramo de Dragon Quest 8, el peligro del rey maldito. Y nada, estamos contra Raptorne y vamos a invocar el séptimo sabio. Me he pasado todo lo de hablar con la Empyrea para aceptar la misión, después hacer todo el cetro hasta los seis últimos y vamos a iniciar el último rezo, ¿vale? Muy fácil, ahora que estamos a mucho nivel. Quiero matar a este enemigo para ver cuánto quita de verdad la alma de dragón y para que vosotros podáis verla. Espero que os guste este pequeño vídeo y después ya veremos el final alternativo, ¿vale? Tengo unas ganas enormes porque nunca lo he visto, como digo. He puesto con Sword el sable final, la dragoespada real, ¿vale? Y ya lo tiene todo al 100%. Vale, el último sabio, si mal no me equivoco. Ah, no, falta uno más, mira, fíjate. Pues bueno, vamos a aumentar un poco la velocidad. Como esto, siempre lo mismo. No pasa nada, vamos a ir... No me voy a curar ni nada porque nos curamos después. Vamos a curarnos, cetro, otra vez, cetro, cetro y otra vez el cetro. Si la primera vez me costó poco, al nivel 45, 20 niveles más y dos panderetas de tensión, va a ser un poco ir a... vamos, a lo fácil, a que me mata al final. Casi, casi. Pues nada, ya están los cuatro y vamos a ver qué ocurre. Que ya lo hemos visto en el pasado capítulo... bueno, en los capítulos finales. Pero vamos a volver a verlo. Mira eso. ¿Cómo voy a echar de menos este juego? Es una putada que se acabe, la verdad. Ya ves. Y nada, vamos a luchar contra Raptorne. Pero primero, para hablarnos. Perfecto, cura al tope. Y cuando acabe este juego, habrá una selección de juegos donde vosotros podréis decidir cuál es el próximo. Estará... tengo entre cuatro juegos. Los jugaré todos en el canal tarde o temprano. Pero son cuatro juegos que me encantan y que espero que os encanten a vosotros también. Y eso. ¡Venga, adiós! Bueno, contra Raptorne. ¡Qué pañita te vamos a dar, chaval! ¡Claro que sí, guapo! ¡Claro que sí! Ni la muerte nos aliviará. Vas a ver cómo explotas. Vamos a por el... Sword. Vamos a mentalizarlos y a utilizar todo el rato, todo el rato, pandeleta de tensión porque quiero matarle en dos turnos. No es coña. Vamos a intentar matarlo en dos turnos. Bueno, vamos a bajar un poco esto. ¿Vale? Y vamos allá. Panderetas de tensión y todo esto. Muy guapa la espada, la verdad. Parece un sable de estos del futuro. Adiós. Vale, otra pandereta. Ahora que tenemos dos va a ser bastante más fácil, como digo. Que ya estemos subidos de tensión al 50. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo que puede pasar aquí. Aliento gélido. Hace bastantes ataques este enemigo. No sé si os recordáis. Y también puedo utilizar la habilidad de mierda. Que no puedo decir otra cosa. La habilidad de mierda que es... O la fría. ¿De acuerdo? Que nos quita todos los buffos. Pero bueno. Vamos a ver qué le quitamos. No, vamos a subirlo al 100 y vamos a matarlo en un turno, como digo. Vamos a esperar estas dos cositas. Vamos a ponerle también doble potencia. Y Angelo va a utilizar una multicuración, por ejemplo, para curarnos al tope. No ha podido. ¡Hostia, tío! ¡Qué putada! Vamos a curarnos al tope, como digo. Y aquí no ha pasado nada. Vamos a ver. Doble potencia. Entra, 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 entra. Sword, entra. ¡Bien! Si no nos hace ola fría, vamos a matar a este tipo en un golpe. Vamos a ello. Perfecto. Ahí está Sword con su traje y todo y con los ojos rojos. Ahí sí parece bastante más dragón, la verdad. Mira de los dioses. Vale, va a estar todo repartido. No suele quitar mucho. Uh, creí que iba a hacerlo. Vamos a nadar. Vale. Pues a ver si lo matamos. ¡Madre mía! Vamos a ver qué quita alma de dragón al tope. Y con doble potencia. Toque doble. ¿Por qué no? Y vamos a hacer, yo qué sé, Falco estocada. Se va a reventar. ¡Madre mía! Va a morir segurísimo ya. A ver qué quita. Bueno, también un poco. Venga, vamos a darle un poco. ¡Y ahí ataque final! Me ha quitado tanto como yo me esperaba. Pero lo suficiente como para matarle. Y nada, vamos a ver ahora el final. A ver dónde empieza el final alternativo. Que no tengo ni idea, como digo. Nunca lo he visto. Y va a ser una sorpresa. Bueno, ahí es donde explota. Frappthorne. ¡Venga! Vamos volando. Y bien, lo hemos hecho por segunda vez. Matar a Frappthorne. Ha sido mucho más fácil que el anterior. Vamos. ¡Hemos hecho, chicos! ¡Hemos solo venido y llorado y lo hemos hecho! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la última vez! ¡Puedo finalmente volver y decirle que los Bangers y MASH se terminen todo el fin! Y tengo algo que decirle a Alistair también. Pero... Hmm... ¿Quién pensaba que lo hubieras pensado que lo hubieras manejado? Hmm... Debería ser una anécdota interesante para la señora. ¡Sin duda se le dará el chocho agua, sabiendo que ha salvado el mundo! ¡Sin duda se le dará el chocho agua sabiendo que ha salvado el mundo! ¡Sin duda se le dará el chocho agua sabiendo que ha salvado el mundo! ¡Sin duda se le dará la pena! ¡Sin duda se le dará el chocho agua sabiendo que hay que avergonzarse! ¡Sin duda se le dará el chocho agua sabiendo que ha salvado! Pero incluso él no podría ser un lugar con un que se le dará el chocho, ¿eh? ¡Se está riendo! He transportado a tus amigos de vuelta a su casa. Cada uno de ustedes es un gran héroe. Yangus. Jessica. Angelo. Y, por supuesto, tú. Nunca olvidaré tu fuerza y tu corredor. Tú me recuerdas de los siete sagos. Estos humanos nunca han fallado a me sorprender. Es hora de llegar. Tus amigos están alegres de verte de nuevo. Aquí, Angelo. Ahora puedes estar con tus amigos de nuevo. Ah, ahí estás. Viste a todos en acción. Mis maravillosos hombres. Eres magnífica. Y yo soy un agente doble todo el tiempo. ¿Hm? Oh, 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 oh. Claro, claro. Y supongo que... No, Empidea. No, Empidea. No, Empidea. No, Empidea. No, Empidea. No, Empidea. Estas son solo los nombres que vosotros humanos... Me conocí por un nombre diferente. En la... Ahí me llamé... Rania. Pero nunca me acuerdo el nombre de estas. Mira que he visto veces del final. Adiós, bravos humanos. Que guay, tío. Y esto se está acabando del todo ya, amigos. Adiós. Grandad, eres inteligente. Te ha llevado tanto tiempo para ver. No, quiero decir literalmente. ¡Mira un vistazo! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hurraa! ¡Estoy de vuelta! ¡Encantado, Rippa! ¡No te ves nada diferente! ¡Te ves exactamente lo mismo que antes! ¿Qué te dijiste? Descantado por mi apariencia estricta, sin duda. Espera. No hay tiempo para un argumento. ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está mi hermosa Madia? Hola, todos. ¡Madia! ¡Estás de vuelta! ¡Laänder! ¡No! ¡Ahí ya lo puedo montar! ¡De verdad! ¡Literalmente! ¡AH! ¡Aparece! ¡Paparece! ¡Hey! ¡Larga! ¡Oh! ¡Mi castellano! ¡Mi castellano vuelve a su... ...el de en medio. Trovain se restaura. ¡La gloria vuelve! ¡A todos! ¡Esto se llama para un banquete! ¡Espectacular! No tengo nada que decir de este juego más. Es... sencillamente... ...una obra de arte. De lo mejor de Play 2. ¡Je! Y Angus tiene la cabeza de limo. No sé si os habéis fijado. ¡Ahí un poco! Uy, Medea ya se está poniendo a tono... para el héroe. ¡Ja ja! ¡El Gatete! ¡Míralo! ¡Ja ja! Y yo hice ese... ese... esa broma antes. ¡Arndone queso a Munchi! El cual ya sabemos que es... un viejo dragobiano. ¡Ja ja! ¡Hala! ¡Venga a dos manos! ¡Miren cuánta cerveza, tío! ¿Por qué no me invitáis? ¿Que yo he sido el que ha salvado el mundo o no vosotros? ¡Ja ja! ¡Ja! El niño está mirándole las celdas. ¡Ja ja! En vez de las dos llamas le está diciendo... ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Qué listo! Y bueno... ¿Qué se puede decir de este tipo? Ya está usando... ¡Wow! La piel de gallina, señoras y señores, ¿no? Es increíble. Pasará mucho tiempo hasta que juego otra vez este juego, la verdad. Y me lo volveré a pasar y volveré a sentir lo mismo. En fin, vamos otra vez a ello. Varios meses después. Y con la misma armadura, ahora tiene la armadura dragobiana todo el rato. La verdad es que le queda de puta madre. Estoy por no quitársela. ¡Yangus! ¡Ey, ey! Llego tiempo no sé, ¿eh? No he visto vuestros huevos desde que polizamos ese hecho. He estado jugando con esto, Gav. Nada de ese negocio malo que estaba haciendo antes de que me fui aquí. Sí, he estado haciendo un poco de negocio, ¿sabes? ¿Sabes? Un poco de huevos como... He estado viajando alrededor. Y esta vieja... Eh... Un amigo de mi me ha estado jugando a mí por años para ayudarme con ello. Así que... De todos modos... He escuchado tu gran noticia. Así que eres el de los guardias de palacio, ¿eh? ¡Eso faltaba que no lo fuera! Bueno, Chuffed, I can help you out on your first big job and all. And it's for none other than our darling horse prince... Oh... Listen to me. She ain't an horse anymore. So we're escorting the princess to a wedding at Cervella Cathedral, right? I dunno, though. Beats me while she's still marrying that charmless bloke. After all the same... Oh, yeah. Nearly forgot. I was supposed to give you a message from this old minister I saw on the way over. It seems the princess is ready to deport me now. I'll be waiting down in the courtyard then, eh? See you in a bit. Venga. Vamos a continuar la historia. Y vamos a ver... A ver... Cuanto empieza... El final. Porque estoy... Ufff. Estoy muy nervioso de verlo. Joder. Sword. Que eres... Caballero de la Guardia Nacional. El jefe de jefes. Ah... Ha sido un tiempo. Angelo... Hola. Seguro que no estás viviendo del cuento. Jeje. Seguro que no estás viviendo del cuento. Jeje. Just do what you have to do, my friend. Like I did when I left the Abbey. Jeje. 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 Angelo es tan maravilloso. Ya sabes... Él parece a ti. Quítate las orejas. Jeje. 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 No. No. Si no hablo, no voy a decir nada. Si no hablo, no voy a decir nada. Admiradona. Bueno, entonces. Te veo en un poco. Estaré abajo en el corteo, tomando un descanso. A tirar, tirar, tirar. Aquí yo lo cogí todo. Ah, pues no. Jeje. Jeje. Parece que aquí no llegué. O nunca estuve. Eh, no pasa nada. Vamos a cogerlo. A ver si hay mini medallas o algo valioso. Una mini medalla. Pero bueno, creo que he cogido un total de casi 100 mini medallas y hay 110. No está nada, nada mal. ¿Por qué habéis cerrado esta puerta? Por favor. Ah. Ahora tengo que dar toda la vuelta. Lili, loli, triloli. Venga, nos vemos. Jeje. Oh, vamos a subir por esta escalera que nunca hemos subido. Oh, maravilloso. Vale, vamos. Vale. Vamos por la derecha. Y ahora hablaremos con Jessica, si mal no me equivoco. Cuánto tiempo, chaval, de este juego que me ha echado. Es que me pongo a pensarlo y es que es una barbaridad. Hola. Hola. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por supuesto. Pero por qué no has visitado a mí en Alexandria. Sabes, estaba planeando ir y vivir en mi propia. Pero mi madre estaba tan preocupada que acabé de despedirme de vuelta a casa. No hay tiempo, me quedaba empanado. No hay tiempo, me quedaba empanado. No hay tiempo, me quedaba empanado. Y ahi, estáis en Relatoria y están tratando de la hora de combatirme de recover a la princesa Medeo. ¿Sabes qué me acerco? A último que recuerdo que no podían haber interno de dos palabras sin tres insultos. ¿Ah? Estas en camino a pegar a la princesa Medeo. Ok, entonces, estaré esperando por ti abajo en la ca... Supongo que es la última vez que jugaré el piano, como... Me wonder si habrá un piano que pueda jugar en Algonia. Gracias por venir. ¿Es que ya estábamos...? Sí. Me pedí que el ministro de que te llamen a mi, para que podamos tomar una última vez por... Sé que todavía no es el tiempo, pero quería decirle adiós a ti correctamente. Te agradecer por todo. Las horas que he pasado aquí en Trudane, con ti, serán memorias que siempre me descargo. Tengo que casar a la princesa de Algonia para cumplir mi propiedad. Por favor, continúe a servir a mi padre y a proteger a Trudane. Justo como siempre lo tienes. ¿En serio? ¿Vamos a ir? No. No, no lo hará para mantener a la gente esperando. Pasillos de oro, pasillos de oro, velas de plástico... ¡Madre mía! Vale. Ahí está, el carruaje de oro. ¡No me pongas de esa cara! ¡Dios! Si no, se me va a hacer imposible. ¿Cómo va a ir Argonia? ¿Ah, sí? Si tiene que pasar el mar y todo. Ah, un barco, claro. Bueno, este será el capítulo más largo que haga en mucho tiempo y seguramente el más largo de todos. De todos mis capítulos. Porque quiero que lo veáis todo y no perdéis detalle. ¿Otra vez una miradita? ¿Eso es tu futuro? ¿Eso es tu futuro? Mmm, la abadía de Maella. No, la abadía de Maella. ¿Qué estoy diciendo? Esa es la catedral de Sabella. Me estoy equivocando ya de sitios. Si me estoy poniendo un poco melancólico. ¡Venga, la abadía de Maella! ¡Venga, la abadía de Maella! Bueno, así va, esta es Sabella Cathedral. ¿Qué un lugar perfecto para una gran... ¡Excelente trabajo, joven joven! ¡Tienes un trabajo admirable de escoltarnos! ¡Tienes que quedarte la noche en la iglesia y regresar! ¡Pero pensaba que todos estarían atendiendo la febrera! Lo siento, princesa, pero estoy miedo de que no... Bueno, bueno, por favor de que seas reyindor. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío, estoy seguro! Una mirada en ti es suficiente para que me olvide a todas las otras chicas heridas que he conocido. ¡Soy el suficientemente hombre en el mundo para tener a ti como mi esposa! ¡Dios mío! ¿Qué pasa con todos los romances? ¡Oh, Dios mío! ¡Es Sharmley! ¡Oh! ¿No eres esos... servantes de la Iniciativa? ¡Te conseguimos un jodido corazón! ¡No hay duda que estás aquí porque has escuchado las noticias de mi esposa! Bueno, estoy afraid de que esto es así como tú. No puedo tener comunes como tú en este gran, real... affair. SWORD, tienes una buena espada que puedes metérsela por el orto. ¡Ay, qué hijo de perra! ¡Ay, qué hijo de perra! ¡Ese brato es increíble! No nos puede dejar en cuenta de nuestro ser demasiado común, en realidad. ¡Ese... ¡Vamos a ver! ¡Ese brato es muy qu cosas! д ¿Puedes creerlo? Espera un minuto El reino, todavía tienes el reino, ¿no? El que pertenece a tu padre Si tieneslo con ti, ve y mostrálo al rey Clavius Si él sabía que eres su papá, podría simplemente cambiar su mente sobre este maravilloso maravilloso Ve y encontrálo en el lugar del precioso de la preciosa y vea lo que dice ¡Tiene que ser un intento! ¡Ay, que no lo había visto! ¡Ay, que nos van a decir! ¡Ay, Dios! ¡Es nuevo! ¡Ah! Vamos allá Tengo que decírselo, ¿no? ¿Quieres estar arriba? ¿Me han puesto arriba? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué dice Clavius? ¿Qué más da si tengo su anillo? ¿Qué cojones? No es ni su anillo Hostia, que nos va a decir algo importante, ¿eh? Por esta puerta nunca he ido Es el momento y el lugar preciso para hacerlo ¡Hostia! ¡Está falto! ¡Ah, Medea! ¡No pasa nada! ¡Todo va bien! ¡Os lo aseguro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sólo ha merecido la pena! ¡Hostia! ¡Otra mini medalla! ¡Madre mía! ¡Y aquí hay otra! ¡Pues ya he conseguido 100 mini medallas! ¡Casi seguro! ¡Madre mía! ¡Muchas, muchas! Aquí está el cabrón este A ver qué dice ¿Qué sucede? ¡Ah! Eres el jefe de los guardianes de Trodai, ¿verdad? El que escoltó que la princesa Medea Tengo la sensación de que nos hemos visto antes en alguna parte ¡Oh! ¡Por supuesto! Tu escolta hace el príncipe Fatua La iniciación real, ¿verdad? ¡Que la dios se llama Judith! ¡Te imploro que no te lo cuentes a nadie ese pequeño episodio! ¡Si ese se subiera, se sentiría humillado! ¡Que no! ¡Ahora veremos! ¡Hostia que nunca he hecho esto! ¡Vamos a hablar con Clavius! ¡A ver qué nos cuenta! ¡Hola! ¡Joder, qué grande! ¡Ah! ¡Es tú! ¡Sí! ¡Lo recuerdo! ¡Eres el aventurero! ¡Que le di a la magia magia! ¿Qué te trae aquí esta noche? ¡Te parece que tienes algo importante para hacer! ¿Qué pasa si decimos que no? ¡Hostia, tío! ¿Qué pasa si decimos que no? ¡Voy a hacer un guardador rápido! ¡Bueno! ¡Eres un extraño! ¡Eres un extraño! ¡Si tienes nada que decir! ¡Pero quizás me dejarías en paz! ¡Yo! ¡Pero! 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 Un跳 Honorable! ¡Pero! ¡Pero! ¡Que raro! ¡Pero! 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 ¿Es posible que conoces todas las cosas que tú me dijiste? ¿Es su hermano, el tío? ¡Oh, Dios! No puedo, posiblemente, reconocer tu aclaración. Por favor, intentes no pensar malo de mí. Tienes que considerar que eres un hombre. Por favor, dejadme. Tío, bueno, eso ya lo sabíamos, pero ¿el tío es el hermano del rey? ¿O soy el hijo del rey? Es que no me ha quedado nada claro, tío. Estaba... ¿Qué? ¿Y a dónde tengo que irme? ¿Bajo otra vez? ¿O fuera? Y entonces amaneció. Joder, sí que he tardado en abrir la puerta para que amanezca. Y la boda empezó. ¡Suscríbete, Gav! La princesa se ha quedado... ¡Nos hemos venido de todo este camino! Deberíamos al menos intentar obtener una visión de ella. Voy a seguir adelante, ¿eh? Voy a esperar en frente a esa gran iglesia. No sé, no sé, no sé. Vamos a verlo. A ver, nada, vamos a ver el final final. Esto ya me ha dejado bastante, bastante sorprendido, ¿de acuerdo? Ha sido muy, muy guay. El anillo orgón, toda la historia... ¡Wow! Aunque podría haber conseguido el anillo orgón en cualquier sitio, la verdad. Matando a un dragón... Se puede conseguir, ¿no? No lo entiendo. Pero es... ¡Wow! ¡Wow! Vamos a ver qué se cuentan. Pensaba que no estuvieras viniendo. Las ceremonias ya se han empezado. Debe de haber dormido fatal el héroe con esa armadura puesta. Me da. No sé siquiera que te noticara en la gente. Vale, pues nada, vamos a ello. ¡Me da! ¡Debes de ser mía! Hay un romance súper chulo, ¿sabéis? A ver qué se cuentan. Que se cuece por aquí. ¡Qué espada más molona! ¡Qué espada más molona! ¡No puedo ver una cosa de mí! ¿Qué está pasando? ¿Has ya empezado? Las personas están diciendo que la espada se ve increíble. Estoy más interesado en ver al nuevo señor alto precioso que la espada y la espada. ¡Gracias! ¡Hey, pará de empujar! ¡Wow! ¡Ahí estás, Gav! ¡Suscríbete! 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 Bueno, hemos llegado tan lejos. Ahora, solo tenemos que cuidar esa noche. ¡Arma de dragón! ¡Boom! ¡Y reviento la puerta también! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡En tu cara! ¡Ahora, creía que le iba a pegar en la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! No se puede. No se puede. ¿De dónde se va a la princesa? ¿Qué... No se puede. No se puede. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás tratando de arruinar mi... No lo puedo. ¡No lo puedo! ¡Los guayos se arreglan de él por una vez! Espera. Eso no será necesario. Él tiene derecho a estar en esta ceremonia. Yo... Lo he reconsiderado. Demasiado bueno. ¿Qué? ¿Qué? Padre? ¿Cómo puedes decir esto? Yo... No. 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 El niño que te veía standing ahí, me dio este ring. ¿Qué es eso? ¿Es un Argon? No lo entiendo. Solo los miembros de la familia de la familia, que han pasado la iniciativa, debería tener un ring. Este ring periódico a mi hermano más viejo. Es Eltrio, ese niño, es su hijo. ¡Oh! Es solo cierto que debería ser el hombre de la princesa Medea. ¡No! ¡No me lo haré! ¡La princesa Medea me prometió! ¡Eso voy a... ¡Oye, oye! ¡Ja, ja! Vamos a ver qué le hace. Perdóname por interrumpirme, hermana. Solo he recibido la palabra de que la princesa esté listo para hacerle apelar. ¡Abre las portas! ¡Apete a la princesa de entrar! ¿Entonces ahora qué es? ¿Nos casamos con ella en la catedral? Oh. ¡Oh! ¡AH! ¡Oh! No lo había visto, os lo juro No había visto este final Muy bueno Qué grande No había visto este final No había visto este final No había visto este final En fin, amigos y amigas Final de finales Y nada Ahora sí, os esperaré En unas siguientes aventuras En Dragon Quest Bueno, Dragon Quest 8 ya no Pero, quién sabe En algún otro juego Así que vosotros decidís cuál es el siguiente juego ¿Queréis que juegue de acuerdo a otro Dragon Quest? ¿Queréis que juegue otro juego X? No lo puedo saber Os voy a poner en el siguiente vídeo Un vídeo para que elijáis vosotros el próximo gameplay que queráis Habrán cuatro opciones Y nada Serán cuatro opciones que podréis votar dentro de una página web Muy fácil de votar Solo tendréis que entrar Dale a votar Y eso Y ya se votará vosotros Y pondréis vuestro voto Además, bueno Yo también os pondré Un tutorial de cómo hacerlo Un pequeño tutorial Para que sepáis cómo hacerlo, ¿vale? Y eso ha sido todo por hoy Ha sido todo el gameplay de Dragon Quest 8 El Períble del Rey Maldito Casi 40 minutos Hoy para ver el final extra No puedo decir nada más Espero que deis like por este finalazo Y espero que deis like a este vídeo Porque es el último de Dragon Quest 8 Es una de las series que más ha visto la gente Creo que es la que más ha visto Con diferencia Pero eso no importa He disfrutado de este juego como un niño Y me ha parecido una obra de arte Otra vez Y otra vez Y otra vez que lo pueda jugar, ¿vale? En fin Hasta un próximo capítulo aquí con Sword and Mark Y nos vemos En siguientes vídeos Con siguientes gameplays ¡Adiós! It's been a long journey A lot has happened along the way But it's all worked out well in the end How curious to think that you would have been Prince of Argonia Had things been different Fate deals strange hands indeed Well, poo to those old promises made so many years ago Now you two are free to decide your own destiny Never mind that now, father Look, we're home Home for good It's been a long journey with еду Land companies Check out theạch